Oye, escucha bien. Era real, pero qué mal, sabía que te iba a pasar, que nunca me debía perrar, que no me podía enamorar. A mí todo me sale mal, y lo que me sale bien con el tiempo se va a marchar. En la vida te estemos dando a despa' siempre, a veces hay que ignorar lo que el corazón siente. Mi hija, chica, es que contigo tú eras diferente. Voy a extrañarte, aunque tu recuerdo en las noches me atormenten. Y yo no puedo sacarte en mi mente, y que me extrañas no lo dudo. La vida es injusta y el destino es nudo. Y yo a las tres de la mañana, pensando en ti, no me ayudo. Yo en mi cama, recordando cuando me estuve de tu piel. Y mirándome a los ojos, y me miro, todo desnudo, está cabrón. Y no es cómo le explico al corazón, que te bajas, pero que tienes razón. Que lo supe desde un principio, y yo me quise aferrar a tu cojón. Y ya te toca, y este, mi corazón está a fogón. Esto me duele, me duele con cojones, y a la madre. Tú te tienes que ir cuando mi corazón se abre. Mis sentimientos, lo que hay es un desmadre. Y lo más cabrón es que me toca aceptarlo, que esta mierda no me cuadre. Pero nada, deseo que te vaya bien, te quiero mucho. Y si a ti te sientes triste, llámame y te escucho. Sé que el destino me va a ceder el paso. Y al pasar del tiempo, tú vas a terminar en mis brazos, ma.